Uno de los señalados me ha llamado preocupado, diciendo, ¿pero qué está contando este hombre? Diputados socialistas formaban conciliábulos improvisados con colegas o periodistas en los pasillos del Congreso. En el escaño consultaban las noticias que llegaban desde la audiencia en el móvil y en los huequitos del pleno salían a comentarlo. Los del PP se relamían y no ocultaban su alborozo con cada nueva notificación. A cada rato un titular y un protagonista nuevo, esto es solo echar basura por echar y esto duele, porque mancha tu nombre, lamentaba otro de los citados por Víctor de Aldama. El presunto corruptor y comisionista del caso de Lorme, o caso Coldo, o caso Ábalos, estaba confesando en la plaza de la Villa de París y a un kilómetro y medio, en la carrera de San Jerónimo, se dejaba notar el sismo. Un temblor que a tenor de lo que se decía en los corrillos apenas debería menear al gobierno o al PSOE, que investiguen, no van a encontrar nada, este hombre puede decir lo que quiera y mentir porque es un imputado y no está aportando prueba alguna, todo es fruto de la estrategia de un hombre que quiere salir de la cárcel, decían distintas fuentes socialistas. El cabreo en Ferraz y aledaños era evidente, y terminaron avisando de que actuarán contra Aldama en los tribunales y contra todo aquel que se dedique a ventear sus acusaciones. Si cumplen su palabra no darán abasto porque medio Partido Popular se plantó ante las cámaras para señalar a Sánchez, su esposa y a buena parte de la plantilla ministerial. Feijóo hizo una declaración solemne en la que incluso se atrevió a ir más lejos que nunca abriendo la espita de una posible moción de censura, yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con esto que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa.